Tu eres mi gran amor 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 Desde el fondo de mi corazón cantaré Con mi corazón te amaré Con todo lo que soy te adoraré Y todo lo que soy te entregaré Tu eres mi gran amor 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 Desde el fondo de mi corazón cantaré Con mi corazón te amaré Con todo lo que soy te adoraré Y todo lo que soy te entregaré Tu eres mi gran amor 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 Nada te amaré Nada te amaré De ti separarme Yo te amo Dios Por sobre todo aquí Nada te amaré Tu eres mi gran amor 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 Amén 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 Amén.